Nunca me iré de tu vida, ni tú de mi corazón Aunque por otros caminos nos lleve el destino que importa a los dos Te llevo dentro del alma como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita la llama encendida de tu corazón En una noche callada te fuiste, no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas con tus besos ardientes Y tu alma encendida a volverme la vida Que un día te llevaste con mi corazón En una noche callada te fuiste, no has vuelto Mi vida entera te llama y anhela tus besos míos Es que tú acaso no escuchas mi grito doliente La voz de mi alma que llora tu amor Y te pide que vuelvas con tus besos ardientes Y tu alma encendida a volverme la vida Que un día te llevaste con mi corazón Con mi corazón